Oiga, chavos, vamos a la valla, la valla informativa, la valla que todos conocen y reconocen. Vamos con nuestro compañero Iván Perales, que nos reporta desde Brasil. Vaya por la nota, compañero, y es nuestro compañero Iván Perales. ¡Buenos días! Buenos días, compañero licenciado Broso. Lo saluda Iván Perales desde Palmas, aquí en Brasil, para informarle que con el ritual del fuego se inauguraron los primeros Juegos Mundiales de los compañeros pueblos indígenas en el estado brasileño de Tocantins. En una exuberante puesta en escena, 1.800 compañeros indígenas de etnias de más de 20 países se reunieron por primera vez en un mismo recinto para mostrarle al mundo la riqueza cultural de los compañeros pueblos originarios. A partir de este fin de semana y hasta el inicio de noviembre, compañeros indígenas de todo el planeta, pero principalmente de Latinoamérica, competirán en modalidades tan exóticas como la carrera de troncos, el tiro de lanza o luchas corporales. Se trata de una suerte de olimpiadas de compañeros indígenas. Escuchemos a Bebcarauti Cayapó, indígena Cayapó. Estamos ansiosos por presentar nuestra danza y nuestra tradición al pueblo de Brasil. Se trata de los primeros compañeros Juegos Mundiales indígenas de la historia. Y más allá de la simple cuestión deportiva, compañero licenciado, este evento supone una ocasión única de intercambio cultural para compañeras etnias de diferentes países que hasta hoy habían tenido poco o ningún contacto. Dentro del estadio, el protagonista será el deporte, pero afuera la cultura indígena será el centro de atención. Durante la inauguración, tampoco faltaron las protestas de algunas etnias brasileñas contra la actual política de demarcación de tierras indígenas. Según estos compañeros grupos, los poderes públicos hace siglos que se olvidaron de proteger a las compañeras minorías. Escuchemos a Obiranan Patashó, indígena Patashó. Un día quedará en nuestro recuerdo el sonido de los pájaros, la tierra donde vivíamos felices, cazando, pescando y cuidando de nuestras tribus. El mundo se está destruyendo y la situación no hace más que empeorar. De momento, las reivindicaciones no han conseguido eclipsar un evento deportivo y cultural que trata de poner en el mapa la importancia de unos compañeros pueblos que piden a gritos respeto y solidaridad. Compañero licenciado Broso, las compañeras culturas indígenas deben ser reconocidas y reivindicadas para que toda su compañera riqueza no se pierda nunca. ¡Indígenas unidos jamás serán vencidos! ¡Indígenas unidos jamás serán vencidos! Informó para el mañanero, Iván Perales. Miren, nos emociona mucho su grito final, pero claro, hay citas a las que la humanidad llega tarde. Y estamos hablando de 2015 y desde luego que es una gran idea que haya un encuentro... Pues vamos, decidieron poner olímpico, ¿no? A propósito de que ya vienen justamente en Brasil los Juegos Olímpicos, este encuentro olímpico de las etnias, ¿no? De las etnias del mundo. Pero fíjate nada más como en 2015 esta idea de reunir a las raíces de quién sabe cuántos países que finalmente estamos hablando del mundo, ¿no? Todos venimos de algún lado y es lo que se está reuniendo ahí en donde tú estás transmitiendo, pero mira cuánto nos tardamos. ¿Cuántas etnias y cuántos países son? 24 países participan y son muchísimas etnias, compañero licenciado. ¿24 países? Así es. Y es de imaginarse que de algunos países hay más etnias, vamos a decir, no solamente una, ¿no? No, no, son varias. De México, por ejemplo, van Rarámuris, Chontales, muchas, muchas etnias. Van de Oaxaca, los mixtecos. ¡Qué impresionante! Y te parece que hasta 2015 a alguien se le haya ocurrido la idea. Pues no, yo diría que más vale tarde que nunca, ¿no, compañero licenciado? Fíjese que, bueno, Javier Aranda nos recomendaba para fin de semana 15 poetas de la época prehispánica. Ah, sí, claro. El náhuatl y la grandeza de una manera de comunicarse excepcional. Así es. Y ahora vea usted aquí, después de todos estos siglos de traslado, de historia, cómo permanecen esas raíces todavía vigentes y ricas en conceptos. Y bueno, ¿y cómo los Juegos Olímpicos, entre comillas, han venido a tener que mostrar esta parte de las historias que no se sabe ni se conocen? ¿Se acuerda de las etnias indígenas en Australia? Ah, claro. Que son acusados de ser los malhoras, de ser los rateros, de ser los mala onda, de ser unos groseros y cochinos, ¿no? Y a la hora de los Juegos Olímpicos, ¿a quiénes recurrieron para que incluso el sonido, se acuerda usted, de esos instrumentos musicales de estas tribus, justamente lucieran en la parte, vamos a llamar espectacularmente olímpica de Australia, y se empezará a conocer cómo se han ido esquinando, cómo han ido orillando a sus pueblos indígenas, como lo han hecho muchos pueblos, incluidos nuestros. ¿Y la ceremonia de inauguración? ¿Y participaron ellos, entonces, los indígenas, en todo esto? Pues, claro. ¿La ceremonia de inauguración? ¿Ahí sí existen? Claro. La ceremonia de inauguración tuvo como razón de ser esa vinculación y ese orgullo. Y quien encendió el pebetero olímpico, Freeman, la campeona de 400 metros, es precisamente de origen y descendiente de esas culturas. ¿Verdad? Así es. Fíjate nada más, a propósito de los Juegos Olímpicos, y ahora que van para Río de Janeiro, bueno, pues justamente desde allá a alguien se le ocurrió, pues vamos juntando, a propósito de olímpicos, un olímpico de etnia. Lo importante es que se conozca el desarrollo, el resultado y todo, como vaya dándose. Lo que hay alrededor, ¿no? Claro. A mí lo del pretexto olímpico, bueno, finalmente es un pretexto que valga, ¿no? Es un negocio. Bueno, pero que valga porque dices, bueno, sí, las etnias, qué deportes o qué disciplinas o qué actos de fuerza o de capacidad tienen, que puedas unificar a etnias de todo el mundo, quién sabe, ¿no? O sea, por eso se me hace que lo olímpico es un pretexto, porque nada más con un festival cultural, gastronómico, histórico, lo que tú quieras hacer, se puede llenar 20 días un país. Los nexos y la identidad, la manera de identificarse entre todos esos grupos, lo que sí observo es que el compañero sí trae una como alergia o algo, porque no deja de rascarse aquí y luego cae. No, no, se está... ¿Es así? No, aquí me estoy tocando el chícharo, compañero, doctor. Se rasca la parte del cuello. Se detiene el chícharo. Es el chícharo, es el chícharo, es porque la barba me... Ah, es la barba. La barba le pica... Es un pic nervio. Sí, sí. No me he podido rasurar, este... Ah. Le pican los pelos a nuestro compañero. Ah, con razón. Vea usted nada más la parte de arriba. Sí, ¿eh? No, no se despeine. Se me disó el cuero cabelludo. Ah, sí. Bueno, pero estamos entre etnias y todo se vale. Muchas gracias, compañero. No, gracias a usted, compañero licenciado. Gracias a nuestro compañero Iván Perales desde Brasil.